y Johnny Alberto Deporte entre dos Presentamos Deportes entre dos Análisis, comentarios, resultados Los juegos del día Deporte entre dos Con Rudy Vicioso y Johnny Alberto Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todo nuestro público a todos nuestros seguidores a través de la red social de Facebook, a través de este subprograma Deportes entre dos Hoy, lunes 30 del mes de octubre, señores, se está yendo ya este mes, y ahí viene corriendo a mil millas por hora el mes de diciembre Así que, la buena es tarde formar a todos nuestros seguidores y por supuesto dándoles las gracias una vez más a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de llegar a ustedes a través de este gran medio televisivo recordándole a todos y a todas que llegamos gracias a nuestros patrocinadores que están por ahí en breve venimos con ello vamos primero a dar una pequeña pincelada de toda la información que tenemos hoy estaremos hablando de ese gran torneo de Bolivor con refuerzo que se inauguró en la provincia Monseñor Noel un torneo que le auguramos todo el éxito posible donde está siendo patrocinado casi en su totalidad por el la sindicatura de la provincia Monseñor Noel y muchos empresarios más también el Ministerio de Deporte haciendo su aporte al deporte valga la redundancia también se estuvo celebrando señores en la provincia Monseñor Noel lo que fue la versión número 10 de la vuelta ecoturística de ciclismo donde tuvimos la participación de muchas muchas personas de esto y muchas cosas más estaremos hablando en breve pero mientras vámonos con nuestros anunciantes señor director El Rincón del Sabor estamos ubicados en la avenida Las Ordencias Autopita Juan de Vieja frente a la bomba ECO Provincial kilómetro 84 y medio la República Dominicana El Rincón del Sabor de la licenciada Rosaura Alfonte de Fijo Empanada comedor y terrenería es ubicado en la calle Simón Bolívar frente al liceo grande reforma teléfonos ahí están en pantalla de Rose Urba recuerda el lugar ideal para pasar un rato aquí olvidable es de Rose Urba cuidado en la calle Duarte en la bomba Petronani Los Transformadores compraventa RIN de Nicolás Soto presidente y administrador ubicado en la calle Simón Bolívar sector del 8 antes del campo de aviación teléfono 809-525-5946 Motopieza Cristo Rey en servicio y precio somos el más completo teléfono 809-296-2954 recuerda entrando por la calle Génesis está Motopieza Cristo Rey Rafael Divincio Vargas el abogado estamos ubicados en la calle Rotor Gutiér edificio Invernosa segundo nivel República Dominicana al teléfono 829-546-5205 recuerda Asuntos Jurídicos el licenciado Rafael de Cuarto Divincio Vargas abogado y asociado Supercafetería y colmado Peña con las atenciones del duro Naldo Collado recuerda los insumos de la canasta familiar lo tenemos en la Supercafetería y colmado Peña de Moncelulares 30 reparación y actuación de todos tipos de celulares ubicado en la calle Narciso González número 5 del barrio Los Cúres de la ciudad de Monao en 809-266-3521 en 809-674-4792 de Moncelulares recuerda que cuando de hacer el bizcocho se trate tiene que visitar los expertos la pastelera Mariana Rodríguez y su bella hija Yulisa estamos ubicados en la avenida Doctor Columna número 38 con el celular 829-930-8328 y el teléfono 809-525-6930 recuerda la pastelera Supertalleres y Laboratorio Sánchez del licenciado Quique Sánchez estamos ubicados en la calle Libertad número 96 Monao República Dominicana y nuestra vía de comunicación el 809-896-4895 el 829-762-9975 Supertalleres y Laboratorio Sánchez Constructora Mosquea y Asociado somos los expertos en todo tipo de construcción hacemos desde la varilla inicial hasta la pintura final con las atenciones de su propietario el licenciado Lázaro Mosquea teléfono para comunicación el 829-775-86-1098 y el 809-386-4404 recuerda Constructora Mosquea y Asociados de Luchi Vaca Flow Venta de Vaca al formador y al detalle y más Luchi Cepeda de Día la propietaria espera en la calle Tennessee frente a la perretería Ramos y también estamos ubicados en la calle Duarte frente a la farmacia de la luz teléfonos 809-296-9756 el 829-879-0922 el 829-793-9771 de Luchi Vaca Flow 1 y 2 Super Papelería y librería Mosque y Sanú estamos ubicados en la calle Simón Bolívar después del liceo Plan de Reforma el teléfono 829-209-1411 y el 809-525-4330 librería y pauletería Mosque y Sanú puesto de fruta vegetales y más el varón Provisión es fresca al formador y al detalle estamos ubicados en el mercado público frente a la supercarbicería Liana el teléfono 809-296-2575 y el celular 829-630-4011 91-56 recuerda el varón puesto de fruta vegetales y más presentamos Deportes entre dos estamos de regreso ya señores estamos de regreso ya en este espacio el toque de queda día tras día de 4 a 5 de la tarde Deportes entre dos con la presentación de todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional hablando inmediatamente antes de entrar en materia tenemos que hablar largo y tendido de ese gran partido de anoche pero vámonos primero con informaciones locales y por el programa estuvimos hablando de que íbamos a desglosar todo lo que aconteció en la provincia Monseñor Noel muchas actividades deportivas en diferentes ramas por supuesto estuvo celebrando en la provincia en la versión número 10 de la puerta ciclística de esta provincia Monseñor Noel donde nosotros tuvimos la presencia de ciclistas de todo en la geografía nacional así que un evento organizado por el club Halcones de Bonao y queremos felicitar a los organizadores un evento por todo lo harto ahí están las imágenes que ustedes están viendo en pantalla un evento que contó con el aporte y el soporte del empresariado local que siempre aporta a el deporte de esa rama así que felicitamos a todos los organizadores y a todos los ciclistas que estuvieron viendo acción en ese gran evento deportivo señores una vuelta que se dio a nivel de todo lo largo y ancho comenzando saliendo del club Falcondo donde ahí se atravesaba lo que era la parte de la carretera de la Salvia todo bejucar le daba la vuelta prácticamente a la zona ecoturística de la provincia Monseñor Noel así que felicidades a los organizadores de este magno evento número 10 así que felicitamos desde antemano vamos a seguir con informaciones del ámbito local señor director ya que tenemos que hablar también de ese gran evento que se comenzó a celebrar en el bajo techo Andrés Osiris Tejeda y sexe de la privada donde con cuatro equipos de voleibol inició el torneo de voleibol con refuerzo de la provincia Monseñor Noel evento que consta de cuatro equipos y sus refuerzos un evento que está pautado para ser exitoso pero lo que sí queremos es resaltar que el evento vimos algo vimos cosas cosas que realmente no deberían ser hay una imagen señor director que usted tiene por ahí ahí está miren esa imagen de esa jugadora del equipo de Plamed una jugadora de la del equipo de Plamed repito donde ustedes pueden ver no sé quién fue el ideólogo de esa de ejecutar ese ese uniforme que está muy bonito el uniforme pero que ustedes le ven que tiene de malo tiene de malo señores miren dónde está impreso el escudo nacional de esa jugadora y me imagino que del equipo completo no tuvimos presente pero sí le dimos seguimiento y en realidad eso es algo imperdonable no sé quién hizo la serigrafía pero en realidad ese escudo está muy mal publicitado en esa parte de esa joven así que esa es una crítica a la cual nosotros yo pienso que el equipo de Plamed debe de ese uniforme mandarlo pero ya no es de pantalón además los pantalones le quedan muy ya lo eliminaron me dice Agustín que lo eliminaron gracias a la crítica vámonos señor director antes de seguir con informaciones deportivas al tanto local una tandita de saludito porque tenemos muchas personas que son nuestros seguidores y nos están dando seguimiento a través de la red social de Facebook quiero saludar a mi hermano Joan la sensación ese gran reguetonero está en sintonía con el toque de queda a esta hora saludar a Nelson Ortega cariñosamente el compadre Dilsson que está en sintonía me envía saludos y yo lo saludo también a mi compadre así que saludo para todo ello dice Joan la sensación usted se la come bueno saludar a ese gran deportista orgullo de la comunidad del 8 orgullo de ese equipo los Marlin del 8 mi hermano José Antonio Cepeda Matías está en sintonía activo con el toque de queda a esta hora dice él y así mismo un saludo bien especial para Carlos Augusto Brito Peralta ese gran ese gran exponente del periodismo de la provincia Monseñor Noel saludo para él y toda su familia Carlos Brito es de lo mío personal y al saludar y seguir saludando a nuestra gente saludar a Lil Kelvin Acosa que está en sintonía con nosotros a través de la red social de Facebook saludo especial también para Carolyn Espinal que está viéndonos en este preciso momento quiero seguir saludando también a José Miguel Ferreira cariñosamente Miguel esposo de mi prima Mary María Collado seguir saludando a Ana Hernández que nos está mirando desde Estados Unidos así que saludos para Ana saludo para ella muy especial Yokairi de la Cruz está en sintonía también así que saludos para ti Yokairi saludarle también a Halcy Peña que está en sintonía con el toque de queda a esta hora un saludo muy especial por supuesto a Elvis Trinidad el hombre fuerte del equipo de los Lince que siempre nos da el apoyo a través de la red social de Facebook saludos para él de corazón mi hermano Elvis Trinidad seguir saludando a Franklin de los Santos ese gran amigo que está en sintonía viendo el programa a esta hora saludo para ti mi hermano Franklin de los Santos activo con el toque de queda perdón señores estamos en vivo y estamos un poquito aquejados de la gripe ustedes pueden ver como sale la voz un poco fónica Teresa Rodríguez está en sintonía con el toque de queda a esta hora así que saludos para ti mi amor Teresa Rodríguez Judith Rosa en sintonía también saludo para ella un saludito especialísimo para Mariel Reyes que está viendo el toque de queda así que dice Joan la sensación que se pasó el diseñador ahí sí muy pasado pero ya fue eliminado me dice una fuente de entero crédito fue eliminado de ese pantaloncito del equipo de Plamech la verdad que ese escudo estaba muy mal ubicado el escudo dominicano merece respeto un irrespeto a los símbolos patrio aquí nos están respetando los símbolos patrio tenemos que poner carta en el asunto vamos a seguir saludando y quiero también un saludito a Mari García que está en sintonía con el toque de queda a esta hora así que Mari beso para ti mi amor y un saludo muy especial y Mario Martes está en sintonía con nosotros Mario Martes ese gran amigo mío orgullosamente es de lo mío personal saludar también a Daniel Reyes Lucas que está en sintonía con el toque de queda a esta hora señor director cuánta gente buena que hacen presente con nosotros en este su espacio televisivo virtual fue el que transmitimos desde el centro del país el ombligo de la República Dominicana el país más hermoso que tiene toda la tierra para nosotros los bonaderos somos muy muy orgullosos de nuestro terruño de tierra vamos a seguir hablando señores del plano local el pasado domingo se estuvo celebrando el equipo de los Madling del 8 estuvieron celebrando un encuentro amistoso con un seleccionado de la ciudad de El Jaya San Francisco de Macorís donde el equipo de los Madling con una superba actuación de mi amigo y hermano Joel Joelito el hombre estuvo duro y culvero dando cuadrangular a diestra y siniestra los muchachos se estuvieron portando a la altura del equipo de los Madling ya va cogiendo forma el equipo de los Madling del 8 recuerden que ese equipo es el que representa la comunidad ahora mismo ya que no tenemos no tenemos equipos mayores si Ramón Emilio Vicioso Papi hace un trabajo excelente y Melvin Vicioso también con la presentación de muchos movatos que tiene ahí en un programa así que felicitamos a Melvin y también a Papi Vicioso que tiene la liga donde hay más de 150 niños practicando diario en tanda de la mañana y en tanda de tarde también los que están a la escuela así que usted quiere su hijo también lo puede mandar a practicar en la liga deportiva José Nicolás Peña seguir con las informaciones deportivas y ahí mismo hablando del equipo de los Madling en el próximo domingo señores estaremos inaugurando un pequeño torneo donde estaremos haciendo el calentamiento porque por ahí viene lo que es el torneo navideño de la liga deportiva José Nicolás Peña donde esperamos que los empresarios que siempre apoyan y las instituciones nos den siempre su aporte para nosotros poder seguir luchando a favor del deporte y en contra de la delincuencia ahí está las informaciones del plano local donde muchísimas actividades importantísimas en la provincia Monseñor Noel así que vamos a hablar ahora un poquito señor director tenemos imagen ahí ya entrando en materia deportiva vamos a hablar un poquito antes de vamos a dejar el juego ese gran partido de la noche de la serie de campeonato final de la liga de béisbol de MLB nosotros no queremos llamar a la serie mundial vamos a hacer la diferencia en lo que es la crónica deportiva nacional porque porque eso de la serie mundial nosotros tenemos que irnos sacando eso de la mente la serie mundial porque debe ser la serie mundial si usted sabe bien que los equipos de grandes ligas es una cosa pero no son del mundo son de la liga son de norteamérica porque ahí está el béisbol que es muy bueno por cierto el béisbol oriental que tiene sus grandes ligas pero eso es otra novela aparte así que en ese partido de anoche ahorita estaremos desglosando mientras vámonos con una imagen que tenemos ahí de lo que aconteció anoche señor director en el béisbol de la liga dominicana ahí está el resultado en pantalla el equipo de los toros del este cayó vencido ante las estrellas de oriente seis carreras por dos el equipo de los leones del escogido cayó también dos por una ante los gigantes del cibao y los tígeres del liceo comenzaron ya a aruñar anoche se llevaron nueve carreras por siete a su eterno no eterno a los nuevos rivales de ellos que son las águilas del cibao así que los tígeres comenzaron ya a dar sus arañazos para esta noche solamente hay un solo partido programado donde se estarán viendo la cara el equipo los eternos rivales el equipo de los tígeres del liceo y los leones del escogido así que así anda la pelota otoño invernal en la república dominicana vámonos a una pausa comercial señor director y cuando regresemos estaremos hablando desglosando lo que fue ese gran partido que se estuvo celebrando anoche en el estadio de los astros de houston regresamos en breve el rincón del sabor estamos ubicado en la avenida las hortencias autopista juan de vieja frente a la bomba eco provincial kilómetro ochenta y cuatro y medio de la república dominicana el rincón del sabor de la licenciada rosaura rosaura alfonte de fijo empanada promedor y cafetería azul queado en la calle simón bolívar frente al liceo plan de reforma teléfonos ahí está en pantalla de rose tumba recuerda el lugar ideal para pasar un rato en la comunidad de este rose urbano ubicado en la calle tuarque en la bomba petronani los transformadores compraventa rin de nicoláx soto presidente y administrador ubicado en la calle simón bolívar sector del 8 antes del campo de aviación teléfono 809-525-5946 motopieza cristo rey en servicio y precio somos el más completo teléfono 809-296-2954 recuerda entrando por la calle génesis está motopieza cristo rey rafael divincio marga el abogado estamos ubicados en la calle motor gutier edificio invernosa segundo nivel república dominicana al teléfono 829-546-5205 recuerda asuntos jurídicos el licenciado rafael de cuarto divincio margas abogado y asociado supercafetería y colmado peña con las atenciones del leitudo naldo collado recuerda los insumos de la canasta familiar lo tenemos en la supercafetería y colmado peña demon celulares 30 reparación y activación en todo tipo de celulares dedicado en la calle narciso monzales número 5 del barrio los cubos de la ciudad de monao 809-296-3521 809-674-4792 demon celulares recuerda recuerda que cuando de hacer el bizcocho se trate tiene que visitar los expertos la pastelera mariana rodríguez su bella hija yulisa estamos ubicados en la avenida doctor columna número 38 con el celular 829-930-8328 y el teléfono 809-525-6930 recuerda la pastelera super talleres y laboratorio sánchez del licenciado quique sánchez estamos ubicados en la calle libertad número 96 monao república dominicana y nuestra vía de comunicación el 809-896-4895 el 829-762-9975 super talleres y laboratorio sánchez constructora mosquea y asociados somos los expertos en todo tipo de construcción hacemos desde la varilla inicial hasta la pintura final con las atenciones de su propietario el licenciado lazaro mosquea teléfono para comunicación el 829-775-8698 y el 809-386-4404 recuerda constructora mosquea y asociados peluchi vaca flow venda de vaca al formador y al detalle y más luchi se pera de día la propietaria espera en la calle ténesis frente a la perretería ramos y también estamos ubicados en la calle duarte frente a la farmacia de la luz teléfonos 809-296-9756 el 829-879-0922 el 829-793-9771 de luchi vaca flow 1 y 2 super papelería y librería hostilizamú estamos ubicados en la calle simón bolivar después del liceo plan de reforma el teléfono 829-209-1411 y el 809-525-4330 librería y paumería montrizamú puesto de fruta vegetales y más el varón provisiones fresca al formador y al detalle estamos ubicados en el mercado público frente a la supercarbicería llana teléfono 809-296-2575 y el celular 829-630-4156 recuerda el varón puesto de fruta vegetales y más presentamos deportes entre dos análisis estamos de regreso ya estamos de regreso con este subespacio televisivo virtual el toque de queda deportes entre dos y quiero enviar los saluditos señor director a toda esta gente que está con nosotros a través de su medio de comunicación que es un celular así que le agradecemos la atención que nos prestan día tras día y quiero enviarle un saludito a Alexander Trinidad mi hermano que está en sintonía viéndonos en vivo a mi hermano Alexander tremendo jugador tremenda persona tremendo amigo tremendo en todo todo lo que hace lo hace con seriedad así que un saludo bien especial para Alex Trinidad también saludar a Roberto del Rosario mi compadre que está en sintonía desde la ciudad de New York Arinson Segura Tejeda ese es mi hermano está en sintonía este aquí de Bonado saludo para ti Arinson mi hermano y me saluda también a tu a tu padre Colón que es mi amigo personal saludo para todos Nayeli Alcántara está en sintonía con el toque de queda Nayeli saludo para ti mi amor y saludar por supuesto a ese gran hombre a ese gran deportista ese gran amigo Braulio Payán que siempre nos da su apoyo a través de su celular y nos está viendo en vivo en este momento desde su lugar de trabajo seguir saludando también Alejandrina perdón Alejandrina Sosa la madre de mi compadre Alberto Sosa cariñosamente el chavo que está en España así que saludo para doña Alejandrina que nos sintoniza un beso y un abrazo también para la reina Payán que está en sintonía con el toque de queda a esta hora ahí está vamos aquí señor director ya que tenemos que hablar obligatoriamente señores de lo que pasó anoche en el partido entre el equipo de los esquivadores de los ángeles Dodger y el equipo de los astros de Houston ahí están viendo ustedes la imagen de ese el cubano ese hombre está que no cree en nadie así que ahí está fue amonetado fue amonetado por una seña que le hizo el lanzador Davis John Davis del equipo de los Dodger Ángeles el partido señor un partido largo jocoso tendido hubiera mucha gente que se quedaban dormidos y cuando despertaban el partido estaba cargado por nuestro lado y cuando usted despertaba venía y encontraba el partido de empate se fue señores a 12 entrada donde el equipo de los astros ya en la entrada número ya número 12 valga la redundancia se fue y dejó en el terreno tendido en el terreno de juego al equipo de los esquivadores de los ángeles tremendo partido que le da siete honrones señores tuvieron tuvieron duro 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 y peligroso los dos equipos entre los dos equipos se dieron siete cuadrangulares José Artube que calidad de ese pelotero don Agustín ese muchachito se merece el MVP vamos a ver como como le va con el MVP pero ese hombre se merece el MVP José Artube el picheo de los dos y el picheo de relevo se cayó todo el mundo sabe ya la historia la serie hoy no hay partido mañana se traslada al equipo al estadio de los ángeles el Dodger perdón y un partido que los Dodgers están obligados a ganar porque de lo contrario los Astros de Houston se coronarán campeones este año del béisbol de las grandes ligas así que vamos a ver los Astros llevan a Justin Berlander en la lomita de los sustos así que vamos a ver un veteranísimo que tiene tiene mucha experiencia en este tipo de partido Justin Berlander vamos a ver como le va va en el Dodger Stadium que es un gran play para el equipo de los Dodgers y ellos están impuestos a jugar ahí pero vamos a ver la serie está 3-2 están a ley de uno el equipo de los Astros para alzarse con la corona equipo de los Dodgers del 88 no vea linda están en esa final vamos a ver quiero saludar saludar señor director déjalo ahí mismo vamos a saludar a mi hermano y amigo Wendy Gómez también a Pronton Acosta que está en sintonía cariñosamente en Melvin desde San Isidro y a toda la gente que hacen que hacen su aporte dándonos dándonos seguimiento a través de la red social ahí está ya el señor director vamos aquí para ya irnos por hoy nosotros por hoy ya hemos dado por terminado este programa debido a que nada más vamos a hacer media hora de programa hoy debido a que tenemos compromisos previos pero mañana estaremos aquí de vuelta en producciones virtuales S.A. con otros de su espacio deportes entre dos así que nos vamos por hoy pero mañana volvemos con su espacio informativo de 4 a 5 de la tarde el toque de queda así que nos vemos bye bye mi gente lindor lindor que nos vemos que nos vemos